Para instruirse y continuar con el crecimiento como corporación, el heroico Cuerpo de Bomberos asistirá al Diplomado de Inmersión Total en Desastres y Formación de Líderes en Desastres del Programa Internacional de Desarrollo en Medicina de Emergencia los días del 16 al 18 de este mes en León, Guanajuato. El director del organismo Edmundo Valderreyes señaló que dos elementos asistirán a este diplomado que varios centros académicos desarrollaron a partir de los ataques terroristas del 2011 para la educación en cuanto a la respuesta efectiva ante un desastre. Destacó que este es un curso nacionalmente reconocido que toma en cuenta todos los peligros para que los profesionales de la salud puedan dar una respuesta coordinada ante los incidentes de este tipo. Se manejarán dinámicas durante un taller intensivo de dos días en el que se capacitará a los bomberos en descontaminación de la víctima con habilidades específicas esenciales durante siniestros masivos, con información de la tecnología y los sistemas vigentes, contemplando todos los peligros e incidentes masivos posibles. Edmundo Valderreyes expresó que este es un paso más en cuanto al crecimiento de los elementos de la corporación, siempre con el objetivo de contar con las mejores técnicas y herramientas para proteger a la ciudadanía en caso de emergencias. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.